Nos trasladamos con la información hasta el municipio de Oteapan, Veracruz, donde el alcalde de este municipio, Flavio Domínguez López, realizó las actividades de supervisión de obras. Supervisa obras el alcalde de Oteapan, Veracruz, Flavio Domínguez López. Esto en la calle Guadalupe Victoria, donde gracias al gobierno del estado se va a continuar con la segunda etapa de pavimentación, ya que los recursos fueron autorizados. Esta obra beneficiará a más de 50 familias de esta comunidad. Cabe mencionar que la obra de drenaje y agua potable ya se encuentra terminada. Sí, estamos haciendo un recorrido justo en la calle Guadalupe Victoria, un lugar donde se aplicaron recursos para la red de drenaje y la red de agua potable. También está prevista la pavimentación, esto a cargo del gobierno del estado por parte de un programa que se aplicó en el 2010, que fue la bursatilización. Entonces, de ahí que esta calle se va a pavimentar con estos recursos. Consideramos que está beneficiando a un promedio de 50 familias en este sector. Habitantes de esta calle mencionan que esta obra es de gran beneficio, ya que anteriormente la lluvia provocaba deslaves y no podían pasar los niños de la escuela a su casa. Pues para que quede libre de piedras y para posteriormente que venga la pavimentación y tener acceso libre a entrar, porque estaba intransitable. Sí, pues esperemos que lo cierre ya con nuestra calle también, porque este es lo que estamos luchando y por eso estamos trabajando, para que logremos que ya, porque la verdad se hace muy feo cuando llueve aquí, mucho lodo. Y para los niños que van a la escuela, pues sí, se nos hace muy pesado la salida. Para TVS Noticias, TVSureste.com